¿Qué es la reforma fiscal? En incrementar los ingresos. No se hizo en estos cinco años ni se va a hacer en el 2024, pero en materia de ingresos, ¿por qué no está alcanzando lo que pagamos de impuestos, derechos, lo que ingresa por petróleo para el gasto? ¿Qué es la reforma fiscal? Y entonces los ingresos petroleros pues van a la baja. Lo otro es que en los tributarios sucede algo muy extraño con el IVA que va decreciendo y que se está proyectando el 3.9 por ciento del PIB para 2024, lo cual está por debajo de lo que teníamos, no sé, cinco años atrás. Eso por un lado, los laborales, los ISR tienen incrementos por el fortalecimiento en el SAT, lo cual ha tenido algunos buenos resultados, pero pues es algo que va a suceder una o dos veces en el tiempo y no se va a mantener esa recaudación secundaria. Y también creo que nos están afectando los incentivos a la inversión. El hecho de decir no voy a cobrar, o sea, voy a cobrar cero ISR o cero IVA durante tres, cinco años. La verdad es que es una pérdida recaudatoria fuerte para nosotros y que tendríamos que entender muy bien si el costo-beneficio es real, ¿no? Porque lo que nos venden es, bueno, son los estímulos o los beneficios fiscales para traer inversión, que generan empleo, que generan como derrama en la economía. Y a estas alturas yo no sé si eso compensa la pérdida en el ingreso público, ¿no? Y bueno, definitivamente la evasión, la ilusión, pues tenemos que seguirla combatiendo y tratar de formalizar. Claro, hubieron algunos esfuerzos con las misceláneas que se presentaron años atrás. Creo que los resultados no han sido tan positivos y lo que más nos llama la atención es que aún proyectando crecimientos entre el 2 y el 3, los ingresos sigan bajos, ¿no? Pero tiene que ver con estas pérdidas también de los ingresos petroleros, que si así va a ser, pues habrá que pensar cómo los vamos a sustituir, ¿no? Y también pensar en cómo vamos haciendo una transición energética donde Pemex ya no sea alguien o algo, ¿no? De lo que dependamos en cuestión de ingresos, porque como lo estamos viendo, pues va a ser difícil y también es un recurso que se va a acabar en algún momento. Sí, sobre todo porque erróneamente se piensa que México sigue siendo un país petrolero y ya no lo es, sobre todo, bueno, con una plataforma de petróleo tan limitada que ahora ya se tiene tanto en materia de producción como para exportación. Adriana, en ese sentido, entonces, si hay un gran faltante de ingresos para cubrir los gastos, hay que recorrer a deuda. Una deuda, obviamente, que sea pagable, pensando, por ejemplo, en finanzas personales. Pero esta deuda del gobierno hoy se reporta por parte de ustedes, que se ha incrementado como pocas veces se había hecho. Sí, desde que inició este sexenio, hicimos un llamado desde varios frentes diciendo que tenía que iniciar, o al menos a la mitad, tenía que hacer una reforma tributaria, porque no le iba a dar ni para cerrar el sexenio o para comenzar el siguiente. Entonces, los pasos que dieron, pues fue ajustes al gasto, exigiones de fideicomisos, uso de ahorros, y llegamos a lo que habíamos dicho, pues lo que sigue es deuda y lo inevitable es la reforma tributaria que tiene que ser sí o sí para el inicio del siguiente sexenio. Porque no podemos manejar, seguir incrementando en esta medida, como lo vemos en 2024, que en 2025 tengamos otra vez un aumento en la misma proporción o mayor en la deuda para financiar el espacio fiscal y un poco más, porque sí habrá que hablar de cuántos pesos nos quedan disponibles para hacer política pública. Si nosotros lo viéramos como 100 pesos, después de que pagamos los gastos obligatorios, nos quedan solamente 8 pesos disponibles para hacer política pública, es decir, para el día a día en los hospitales, para el día a día en las escuelas, para atracción de inversión, para todos los servicios públicos que todos los mexicanos hacemos uso de ellos en nuestro día a día, pues para eso solamente quedan 8 pesos. Y no hablemos de cosas que no, o derechos que no están todavía, a lo mejor sí están escritos en la Constitución, pero que no los vemos en la realidad. Entonces, para financiar estos 8 pesos y darle un poquito más para hacer realidad un Sistema Nacional de Cuidados o un Sistema Universal de Salud, pues es necesario comenzar ya con una reforma fiscal. Y ese es un llamado no solamente al cierre de este, sino a quien quiera iniciar en 2025, tiene que iniciar sí o sí, porque es inevitable que comence... No podemos hacer otro PPF 2025 con un monto del tamaño de la deuda que es hoy, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a... Yo creo que a la misma sintonía, a que vayamos con una reforma tributaria y no a un aumento en la deuda. O un aumento en la deuda siempre y cuando vaya a financiar proyectos de inversión productivos y no a gasto corriente o a pago de pensiones o a proyectos que no se van a terminar en los plazos acordados. Sí. Ale, obviamente una gran mentira de parte del presidente, así hay que decirlo, es que la deuda no se ha incrementado. Sí, si reviso uno las cifras de ellos mismos, la recibió en 10 puntos y cachito de billones y ahora está en 14 y pico de millones de millones, millones. Pero ellos manejan esta proporcionalidad con respecto al Producto Interno Bruto, algo también bastante cuestionable. Pues sí y no, Raimundo. Yo creo que tiene un sentido el tener este indicador de la deuda y créeme, son discusiones que tenemos en el centro, creo que diario, porque justamente dado que después de 2020 hemos crecido, pues la proporción de esa deuda, o sea, la absoluta entre el PIB que va creciendo, pues se va haciendo más pequeño, ¿no? Pero, y hay otras variables que lo afectan, como es la inflación, si tienes una inflación alta, también el indicador de la deuda es bajo, si estás creciendo es bajo, si tienes tipo de cambio favorable, como ahora, pues tienes pagas, intereses un poco más baratos, ¿no? También tienes la otra parte de las tasas de interés que son altas y pues el costo financiero está alto. Entonces, digo, hay que fijarnos en el indicador de la deuda y la justificación es, si crecemos, vamos a poder pagar esa deuda. Desde mi perspectiva, tiene sus asegúnes, ¿no? Porque si crecemos y tenemos ingresos, porque no estamos teniendo ingresos ahorita, esa es la primera. La segunda es, si crecemos y tenemos ingresos, tenemos sectores subfinanciados y deberíamos dirigir esos ingresos para allá, entonces ya no podrías pagar la deuda, ¿no? Entonces, bueno, el indicador es una referencia. Yo creo que hay que hablar más allá del indicador, no solo eso. Y también decir que sí, tenemos un indicador de la deuda estable, porque estamos creciendo, pero tenemos un costo financiero que está creciendo a pasos agigantados y eso te va a hacer más cara la deuda más adelante, ¿no? Tal vez no el siguiente año, pero sí en el mediano plazo y también para las siguientes generaciones que lo van a tener que pagar. Entonces, esa es nuestra preocupación. También la deuda por persona va aumentando. Eso es un indicador que no es tan consensuado, digamos, como el indicador de la deuda, pero a nosotros nos parece que es más fácil entender cuánto tenemos que pagar cada uno de nosotros para que esa deuda se haga cero, ¿no? Y eso te da una dimensión, ¿no? Como persona, de cuánto están decidiendo endeudarse. Y el problema de eso es que si no crecemos, pues el indicador se va a subir, ¿no? Y si la inflación regresa a niveles más bajos, igual el indicador va a subir. Entonces, es artificial como el espacio que se abre para poder endeudarte de este tamaño, ¿no? Hay 5.4% de requerimientos financieros y que, como ya lo explicamos, pues la mayor parte se va a ir a pagar pensiones. Sí, sí. Adriana, y en cuanto a los ajustes, ahora sí, ya cuando entran en discusión en la Cámara de Diputados, bueno, seguramente por mayoría Morena y sus aliados lo van a sacar adelante, pero ya se adelanta que severos recortes harán a la asignación al INE, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Pero aquel colchón que se había creado por ahí de los fondos de contingencia, ¿en ello cómo vamos a quedar? Los fondos han sufrido un recorte importante. Desde 2019 ya tenían el 30% de lo que, con lo que, en 2020, perdón, tenían ya el 30% del FEIF con lo que habían iniciado este sexenio. No han tenido aportaciones significantes, como sí lo habíamos visto desde periodos de Fox, por ejemplo. Entonces, al inicio este sexenio eran más fuertes por la extinción de algunos fideicomisos y también por lo que se estaba obteniendo del FEIF y del FEIP. Hoy lo vemos, aportan solamente 3 pesos y los tributarios aportan 54 pesos. Entonces, creo que esa no es ya una forma de financiamiento, por eso es que la deuda está creciendo. Y durante el año, en Cámara de Diputados, pues, si siguen siendo mayoría, pues, no veremos ningún cambio significativo más que la asignación para cada estado a través del ramo 23 o del ramo 25 y 33. Por ahí veremos algunos, solamente la asignación, cómo va a ser de manera estatal, pero no creo que observemos mayores cambios a lo que estamos observando en el PPF. Que ya se entregó el viernes. Durante el año, sí podríamos observar ajustes, como ya lo hemos observado en los dos años previos. Principalmente se han observado subejercicios, tanto en salud y en educación y también en las áreas de seguridad. Que es lamentable que estas tres, que son las principales, vamos a llamarlo como gasto social, sean las que sufren recortes y que observemos, por ejemplo, en energía, que a mitad de cada año agota el presupuesto con el que sale en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, seguramente durante 2024 veremos ajustes en aquellas áreas que no sean prioritarias para este gobierno y sobre todo en las áreas que ya mencioné, que son educación, seguridad y salud. De lo que estamos viendo ahora, no creo que tengamos cambios a lo que se apruebe en noviembre. Seguiremos observando este presupuesto. Se habla de hacerle recortes a los poderes, pero eso es en temas de sus fideicomisos. Algo que no está aquí en la foto del proyecto del presupuesto. Los fideicomisos no salen en la foto del proyecto. Pero tendría que venir en el contenido, en algún capítulo, en algún artículo del proyecto donde se establezca que se van a hacer algunos recursos de los fideicomisos que están en poder de los autónomos. Pero eso también depende que el autónomo... Sí lo hemos observado, hubo un ejemplo en 2015 cuando el INE dio recurso a otros ramos, pero fue por decisión del INE cuando decidió dar un monto de su presupuesto a otros ramos administrativos, pero eso fue por parte del INE, no como una orden desde el Ejecutivo. Sería algo nuevo, pero todo puede suceder. Sí, pues habrá mucho que ver en el camino y sobre todo, bueno, pues los ciudadanos, lo que esperamos ver es justamente las cuentas claras de lo que se ejerza, pero estar prevenidos de lo que ustedes hoy en su calidad de expertas nos señalan puntualmente. Queda mucho evidentemente por revisar y solamente accediendo a las cuentas de redes sociales de Adrián Hernández, de Alejandra Macías, del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios, pues invito a nuestra audiencia a que lo hagamos. Hay señalamientos particulares con datos, no con relatos de parte de nuestras expertas. Muchísimas gracias y felicidades, Adriana. Felicidades, Ale. Gracias. Muy agradecida. Por invitarme con Adriana, es un privilegio. Ay, para ti. El privilegio es para nosotros, para la audiencia y para su servidor. Muchísimas gracias, amigas mías. Buenas noches. Ahí lo tiene. Las cuentas claras respecto de en qué se gastarían nuestros impuestos y la creciente deuda que estará heredando este gobierno al final de su gestión en 2024. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo en nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook, en X y en Instagram. Arroba MX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.